bienvenidos queridos amigos a la nueva edición de las noticias más calentitas de la semana seguramente aún notáis que tengo la voz un poco mal debido al resfriado así que pido disculpas por adelantado como siempre todo lo que hablo o comento esta descripción y empezamos una noticia interesante sobre chayomi es la renovación de su línea pro de portátiles o laptop de 14 y 15 pulgadas 15.6 para ser más concreto y ésta tiene una resolución de 3.5 k es decir 3456 por 2160 una resolución bastante grande evidentemente teniendo en cuenta las pulgadas del panel obviamente como está enfocado al uso profesional no viene mal tener una resolución tan grande para el tema de diseño y lógicamente otras tareas tanto su hermano pequeño de 14 pulgadas como el de 15 ofrecen paneles de muy 11 de intel concretamente los nuevos y 5 11.300 y los nuevos y 7 11.370 h que a día de hoy su rendimiento no es que sea muy conocido así que no podemos ver exactamente dónde se sitúan sin embargo ya sabemos que van a utilizar la iris x de intel la nueva tarjeta gráfica incorporada y además también una geforce una envidia mx 450 en ambos modelos lo cual desde mi punto de vista para el de 14 pulgadas quizás está bien pero para el de 15 teniendo en cuenta lo que cuesta que ya os lo diré más adelante desde mi punto de vista se podría mejorar un poco ambos ofrecen 16 gigas de memoria ram y un disco duro ssd de 512 gigas que seguramente podrán saltar hasta altera ambos están por debajo de los dos kilos así que son ultra finos y el más económico se sitúa por los 600 y pico euros y el más caro rondando los 900 así que debo añadir que la verdad no son muy económicos aunque si admito que son de buena calidad y que obviamente compiten con los macbook de apple tanto el aire como el pro pero siendo estos más caros segunda noticia que seguramente ya me he enrollado muchísimo que los nuevos laptop pero es que me es muy interesante bien los intel generación 10 obviamente van a descender de precio y intel barra proveedores están preparando una campaña para descender los precios en toda la generación 10 es decir el i3 el i5 y el i7 y también el i9 además de los pentium y celeron debo añadir que últimamente los precios han subido un poco ya que por ejemplo el famoso 10100 f estaba rondando los 70 y 80 euros ahora ha subido bastante con lo que entiendo que lo situarán como estaban hace unos meses esto también lo aplicó al i5 10400 f con lo cual más que bajada de precios quizás sería retorno a los precios que ya tenían hace un par de meses o algo así pero bueno os invito a que compartáis vuestra opinión sobre este tema en la caja de los comentarios y seguimos nos vamos con la nvidia 3060 es decir la nueva tarjeta gráfica de rtx la cual ya está disponible pero a unos precios poco asequibles y para que no lo sepa asos ya ofrece una versión y tx para equipos compactos mini y tx pero añado que no debemos confundir este formato con el formato low perfil o lp formato que desde mi punto de vista es quizás más útil a día de hoy debido al gran número de cajas que admiten este formato pero bueno eso ya es una opinión personal y para equipos micro atx o itx con cajas algo más grandes quizás esta 3060 puede ser bastante interesante noticia número 4 los nuevos razer kraken o razer como lo queráis llamar v3 x que básicamente son los kraken x normales pero esto es bajo el nombre de v3 han recibido pequeñas mejoras como es el rgb y destacan muchísimo que son ultra ligeros con un peso de 285 gramos está un pelín por debajo de la media pero los black shark también de razer siguen estando muy por debajo de estas cifras ya que se sitúan en los 240 gramos como veis son muy parecidos y la diadema se mantiene a pesar de añadir el rgb quinta noticia apple ya tiene en marcha su nuevo a 15 para los nuevos iphone 13 que llegarán dentro de poco este chip va a recibir una importante actualización según apple mejorando considerablemente el rendimiento sexta noticia md creará más stock de la nueva serie 5000 aunque añado que únicamente tiene la gama más alta por así decirlo de esta serie por lo cual faltarían muchos procesadores como es el 5100 quizás 5300 g y otros modelos aparte obviamente del famoso 5600 que a día de hoy aún no están disponibles así que la ampliación de stock supongo que es para estos procesadores ya que el problema actual está básicamente en el precio y no en el stock esperemos que los modelos más ansiados de raizen 5000 lleguen pronto ya que para este final de año o quizás para el próximo año tendríamos nuevos sockets ddr5 pc express 5 y todo eso y hablando de esto quiero mencionar algo muy importante sobre nvidia que esta empezará a producir muchas más gtx 1650 la cual es una tarjeta gráfica muy vendida al día de hoy ya os comenté en varios vídeos que lo que decían por ahí en youtube y demás los famosos que la 3070 3080 son muy vendidas esto es totalmente falso en steam una de las gráficas más utilizadas es como no la 1650 y su rendimiento para 1080p no está nada mal así que ya era hora de que se fijara mucho más en esta gama de precios añado que estaría muy bien también hacer tiradas de la 1660 debido a que es otro modelo muy cotizado y la última noticia lo menos importante es sobre el nuevo stock de la nueva generación de consolas de xbox las series s la cual está disponible a día de hoy y está en torno a los 300 euros precio obviamente bastante justo teniendo en cuenta cómo está la ps 5 actualmente que para que no lo sepa está por encima de los 500 euros así que por 300 euros no está nada mal la verdad y personalmente aprecio de que no se estén aprovechando la situación para ponerlas a precios de 600 euros o más así que bien muchas gracias por ver este vídeo comenta que te han parecido estas noticias apóyame con un gran like suscríbete al canal si te gusta mi contenido gracias de nuevo y un fuerte abrazo